En el pueblo segoviano de Tres Casas, nadie pasa desapercibido. Desde hace una semana, cámaras como estas, con la última tecnología en imagen, controlan y registran las 24 horas del día las entradas y salidas al municipio. Y desde aquí podemos visualizar las imágenes y luego hay un servidor que las almacena durante unos días para, si la autoridad competente lo estima oportuno, pues que pueda acceder. Una medida con la que el ayuntamiento pretende espantar a los amigos de lo ajeno, cada vez más presentes en zonas rurales. A todo aquel que le roben en su domicilio o en su negocio, pues es un drama, ¿no? Entonces no había una alarma creada como tal, pero entendíamos que podía ser un sistema que podía dotar de mayor seguridad a nuestros vecinos. El vigilado, quién entra, quién sale, si no son de fiar, pues me parece un buen motivo siempre y cuando no sea para vigilarnos o espiarnos. Es una zona tranquila, pero todo lo que pueda disuadir, pues mejor que mejor. Si es que dicen que es para la cosa de robos y eso, detectar las matrículas, por un lado bien y otro lado la velocidad que se va por aquí. Esa podrá ser otra de las utilidades, el control del tráfico ante posibles accidentes.